Durante estas últimas horas se han producido algunos hechos que vamos a pasar a revisar de inmediato en este informe para Cable Noticias en Radio Chilena FM y también a través de Canal 2 Televisión de San Antonio. Uno de ellos, en la tarde de este día miércoles, se produjo un accidente de tránsito en el sector Puente Arevalo, donde lamentablemente un motociclista y un automóvil fueron parte de una emergencia, a la cual llegaron personal de bomberos del SAMU, pero lamentablemente no pudieron hacer mucho para salvar la vida del conductor de la motocicleta en este accidente que se produjo, como ya lo decíamos, pasadas las 16 horas de este día miércoles en uno de los accesos a la comuna de San Antonio. Llegó personal del SAMU, quienes trataron de reanimar a esta persona que lamentablemente falleció en esta emergencia. Situación que lamentamos, sin lugar a dudas, como equipo de prensa. Otra de las situaciones que ocurrió durante estas últimas horas fue lo que sucedió a eso de la... una con 35 minutos de la madrugada de este día miércoles en la segunda compañía de bomberos de San Antonio, cuando un solitario sujeto ingresó hasta esta compañía, hasta este cuartel y robó una serie de herramientas. Hablamos de una amoladora marca DeWalt eléctrica a batería, una motosierra también, marca DeWalt eléctrica a batería y una moto amoladora. También en esta situación, pues bien, esta última, esta moto amoladora, fue encontrada en un sitio de Oriazo horas después. Y también fue detenido el sujeto que habría protagonizado esta situación, fue el personal de bomberos que entregó a las policías, cámaras de televigilancia, que fueron claves para encontrar a este sujeto. Quien habló de esta situación fue el superintendente de bomberos, el ex concejal Esteban Hinojosa Huencho, y con Tomás al respecto. Escuchemos sus palabras. A la 1.35 de la madrugada de hoy, una persona ingresó al cuartel de la segunda compañía, sacando tres herramientas sumamente importantes para la hora de extinción de incendio y rescate. Afortunadamente se pudo recuperar una herramienta en un sitio de Oriazo, pero quedan dos herramientas, una amoladora con batería eléctrica y una motosierra con batería eléctrica. Muy bien, hasta ahí entonces las palabras del superintendente de bomberos de San Antonio, Esteban Hinojosa Huencho, que da cuenta también de este hecho delictual. Nuevamente bomberos son víctimas de la delincuencia, una situación que además se genera a horas, nada más que la segunda compañía de bomberos de San Antonio cumpla 91 años de vida. Cuando ellos debiesen estar festejando, celebrando estos 91 años, son víctimas de la delincuencia. Una situación de la cual esperan mayor resguardo policial por parte de las policías. Y sí, lo hace saber el superintendente de bomberos de San Antonio, hablamos de Esteban Hinojosa, quien también hace este llamado a las autoridades y a las policías a poder resguardar los cuarteles de bomberos ante este tipo de situaciones. Revisemos sus palabras. Hacemos un llamado a la autoridad competente, que se preocupe la seguridad y principalmente comiencen a hacer rondas en nuestros cuarteles porque no vamos a permitir más ropa en nuestros cuarteles. Muy bien, hasta ahí entonces las palabras del concejal Esteban Hinojosa, que hace el llamado también a las policías a resguardar también los cuarteles del cuerpo de bomberos. Así, si usted tiene algún antecedente de esta amoladora marca de Walt eléctrica a batería o también de esta motosierra de Walt, marca de Walt eléctrica a batería, también hacer llegar esta información al cuartel de bomberos, al 132, a Carabineros, al 133 o a la policía de investigaciones al 134. Información con la cual dejamos hasta acá este informe lleno de informaciones que tienen relación con el ámbito policial, este lamentable fallecimiento en un accidente de tránsito y también el robo al cual han sido víctimas los bomberos de la segunda compañía de San Antonio.